Si las plantas como los lirios o lilas asiáticas también sabemos que requieren suficiente luz pero también los nutrientes necesarios en la tierra son importantes para que ellas florezcan exitosamente año con año. Este tipo de plantas se pueden sembrar también juntos con peones, dahlias y iris. Uno de los procesos más sencillos es cuando terminan de florecer, vean acá abajo, se le corta y ella queda ahí el camotito para brotar el siguiente año. Y estas son mis orquídeas de tierra, tengo que decirles que esto yo lo sembré hace aproximadamente unas 8, 9 años y vean, han brotado, no se si les cayó bien. Vean las más de 16 pulgadas de hielo que cayeron este año, 16 pulgadas, 16 pies, vean, pero están divinas, debajo de un pino. Y déjenme decirles que esta área casi nunca se seca, pero vean que hermosura, preciosa. Y cuando ellos deciden empezar a reventar todos sus botones, esto es lo que vemos, floración, más floración y agradecimiento de parte de estas bellezas. Vean que show, y va el matochón desde abajo, mire, ahí le corté las bases del año pasado y ellos vuelven a brotar cada año y en agradecimiento nos dan estas floraciones espectaculares. Y en la misma casa, y vean, los rosados aún no terminan de abrir, vean, ya ustedes saben que tengo de todos colores, pero vean esta hermosura, divino. Y se viene torciendo para acá el matocho porque no le he puesto sostén, pero vean, precioso. Está sembrado junto con lilias asiáticas. Gracias por estar con Marisol, de Orquídeas en el Mundo. Aquí aprendemos a cuidar orquídeas y plantas de una manera sencilla y simple. Vean, esta hermosura es una begonia que ha empezado a florecer aquí en mis manos. Aquí les comparto cuáles de las plantas que nosotros podemos cultivar en el exterior o en el interior de nuestros hogares pueden estar juntas y cuáles necesitan un poco más de espacio. En mi experiencia. Las falenopsis sembradas en macetas necesitan un poquito más de atención que las que están sembradas en troncos o en otro tipo de medio de cultivo. Las que están en macetas necesitan ser dejadas secar completamente para poder volverlas a regar. Si les interesa saber sobre cuidados de falenopsis, revise más otros de mis videos. Tengo detalles importantes que yo les comparto con mis plantas y con mis experiencias. Vean, esa es la falenopsis que curé de que tenía pudrición de hoja con azufre. Va viento en popa ella. Ahí no ha pasado nada. Tengo que mencionarles que ella no la mojo todavía. La mojo una vez al mes y mi ambiente ahorita es verano. Acá las temperaturas están bastante cálidas. Podríamos decir como un clima tropical en todo Latinoamérica o en cualquier parte del mundo. Y bien, ya todos conocen el área de mi jardín. Se los presumo mucho porque me encanta. Vean, las perennials son las flores que brotan todos los años en determinada época, dependiendo los climas donde vivamos. Vean, esta es una begonia silvestre. Va preciosa. Esta matita que a mí me gusta mucho, que la hojita se parece como si fuera de perejil, pero no lo es. Vean qué divina va. Y todas estas están acá todo el año, los 365 días del año. Y es una zona donde los que ven mis videos, y si no lo ha visto, le recomiendo que se regrese a revisar algunos. Ahí puede ver cómo se pone toda esta zona en invierno. Vean las rosas que les comenté, que este tipo de rosas, todas me las han regalado a mí. Y pequeñitas, y vean cómo van de botones. Van llenas de botones. En realidad, las rosas no necesitan mucho cuidado. Lo que sí es importante es controlarles las plagas. Y ustedes ya saben qué utilizo yo para controlar plagas. Vean qué sanitos los pimpollos que tienen. No tienen nada de pulgón. ¿Por qué? Porque el azufre les previene todo eso. Y es importante que las plantas estén saludables y fuertes. Calcio y magnesio también. Vean, uno de mis hortensias ya viene floreciendo, que está en este lado. Esas son unas lilies asiáticas, que ya vienen floreciendo también en esta época del año. Los geranios, por supuesto, época de geranios. Aquí en la zona donde yo vivo es época de geranios ahorita. Y así muchas plantas que están empezando a brotar. Los geranios pueden ser sembrados con cualquier otra planta junta, siempre y cuando no les retengan demasiada humedad. Toda esta zona es las margaritas. Las margaritas van empezando ya con sus pimpollos. Las han visto desde que brotaron. Estas brotan todos los años consecutivamente. Y ellas pueden ser sembradas con cualquier otra planta. Ellas en realidad brotan en el entorno, alrededor o solas. Son muy agradecidas. Los peonis y otro tipo de plantas que ustedes saben, vean cómo está esto de hermoso. Lleno, lleno, lleno de flores. Y hasta he cortado algunas. Esta, la blanca, la morada y la rosada aún no han abierto. Y tengo una maría también que tampoco no ha abierto. Vean, todas estas se pueden sembrar juntas también. Y siempre hay que tratar de poner algo de follaje o plantitas de hojas. ¿Verdad? Follaje es lo mismo que plantas que solo dan hojitas y no tienen flores. Porque esas le ayudan a refrescar y a preservar los nutrientes también que existen en la tierra. Y a retener humedad cercana. Por los que no tenemos tiempo de estar regando todos los días. En el video de trasplante micatlea les enseñé mi rosa silvestre blanca que ya iba a empezar a florecer. Vean, ya van empezando a florecer, a reventar los pimpollos, unas matas muy sanas, sanas. Vean, y yo feliz. Todas están muy bien. Sus hojitas sin nada de comido de los animales. Y ahí la protección de bambú. Ese acordeón de bambú, le digo yo, que es el que me ayuda para que las mascotas de los vecinos no vayan a hacer ahí sus necesidades. Vean cómo va esta rosa blanca de pimpollos. Divina. Miren. Muy sanos los pimpollos. Les presumo mi matochito de fresas. Esto sí es orgánico. Miren, aquí lo he sembrado aquí por mar y sol y producido aquí por mar y sol. Vean cómo están de hermosas ya. Y ya corté bastantes. Miren, hojas sanas y saludables. Divina. Vean. El tomatito va viento en popa también. Y tengo otros allá en la zona de atrás. Las cebollas y cualquier otro vegetal puede ser sembrado en cualquier rinconcito donde haya tierrita. Vean. Este es a un lado de mi matocho de lavanda que va lleno de botones después de haberlo ayudado a que no me le comieran las varitas florales. La cigarrilla blanca. Y si ustedes, como yo, que le gusta tirar semillas donde sea para ver qué le nace, vean. Las florcitas de temporada son una de las más comunes aquí en mi ambiente. Estas, por lo general, venden bolsitas a 99 centavos donde viene toda variedad de semillas. Y lo que hago yo, en esta zona, las tiro y todos los años tiro una bolsita de semillas. Y nace todo tipo de florcitas. Vean. Ellas no se complican la vida de quién está y quién no está. No son plantas muy delicadas. Toda la mayoría de florcitas de temporada que no necesitan tanto cuidado. Solamente tire la semillita y espere a ver qué colores la florcita. Vean. Están acá a la orilla de la calle. Ya les he mostrado muchas veces mi jardín de acá de la orilla de la calle. Aquí parqueamos los carros los vecinos. Y nadie toca ni mucho menos corta estas bellezas. Espero mi video les ayude. Sus comentarios y sus sugerencias siempre serán bienvenidos. Esta es una zona que yo no la limpie honestamente de la mala hierba. Así es que las dejé. Yo sabía que todo esto venía en camino. Porque ya les digo. Es una del área que está al frente de mi casa. Y es un área, perdón, que está al frente de mi casa. Y lo gracioso es que yo voy a limpiar allá afuera. Voy a limpiar allá afuera. Y bueno, así se me pasaron los días y brotaron todas estas bellezas. Y ya no decidí quitar nada porque ¿para qué las voy a perturbar? Vea qué lindura. Vea, ahí están unos de los carros que los vecinos parquean. Es un vecindario muy privado y la gente respeta bastante el espacio de cada uno. Vea, una matita de chile allí en medio de todas mis suculentas. Los vegetales se dan bien satisfactoriamente en cualquier lugar. Siempre y cuando haya humedad retenida en el suelo. Vea, en este caso nosotros aquí atiramos esto que acá se conoce como mulch. Que es para ayudar a mantener la humedad de la tierra. En macetas o en el suelo siempre debemos de informarnos qué tipo de plantas son las que tenemos que sembrar o las que queremos sembrar. Recuerde que que nos guste una planta es importante aprender la cultura de esta. Vea, significa que aprenda dónde le va a dar el sol si lo necesita, a qué horas da y todo lo relacionado a ellas. Vea acá. Bueno, esta me la han presentado a mí como Julia. Si usted le sabe otro nombre, dígamelo. Porque venía también en la bolsa de, en la bolsita de semillas de las perennials. Y vea. Es importante saber cuáles son plantitas que florecen y que nos gustan para así poder conservarlas y no arrancarlas pensando que son mala hierba. Y la importancia de poder crearles un ambiente a nuestras plantas en el suelo. Recordando, si bien es cierto que ellas reciben todos los nutrientes del suelo, también es importante cuidarlas. Vea. Se utilizan mucho las hastillas de otros árboles para evitar encharcamientos. Tomando en cuenta que no a todas les gusta el exceso de humedad. Hay plantas que sí les gusta estar nadando. Si sabemos la variedad de plantas que tenemos, podemos entender que no todas florecen al mismo tiempo, igual que las orquídeas. Y no a todas les gusta también la humedad extra, igual que las orquídeas. Así es que la naturaleza es tan perfecta que ellos deciden qué quieren y qué no quieren. Qué les gusta y qué no les gusta. ¡Gracias!